Antes de comenzar este video te recuerdo que te suscribas al canal si aún no lo has hecho Así nos ayudas a llegar a los 4 millones de suscriptores Y además síguenos en Instagram porque ahí subimos contenido todos los días Ahora sí, continuemos con este video épico Bueno, hagamos esto una última vez Mi nombre es Miles Morales Fui mordido por una araña radioactiva Y hasta hace un tiempo creí que yo era el único e inigualable Spider-Man Seguro ya saben lo demás Derroté a un sujeto con cabeza de esfera Salvé a la ciudad de ser destruida Hice nuevos e increíbles amigos Y aprendí que no importa qué tan fuerte me golpeen Yo siempre me levantaré Eso dolió No te levantes Solo eres una mala imitación de Spider-Man Así que deja de entrometerte Vaya, alguien ha tenido un mal día Pero te equivocas Soy Spider-Man Ni siquiera Parker pudo detenerme Esos trucos no funcionan conmigo Pero yo tengo otros trucos No Oh, diablos Olvidé comprar la leche No te muevas Ya viene la policía Odio al hombre araña Ese chico Pone en peligro el multiverso No voy a permitir más singularidades Tendré que desarrollar al muchacho A veces es bueno tener a alguien con quien charlar Ya sabes Cosas de Spider-Man ¿Qué es lo que te preocupa, Miles? Es que no sé si lo estoy haciendo bien Es bastante duro ser Spider-Man Tranquilo Es difícil para todos al inicio ¿No sientes que cargas un enorme peso sobre tus hombros? Todos lo hacemos Es parte de ser un superhéroe Pero tranquilo Yo creo en ti Gracias, Gwen Bueno, tengo que irme Mi universo también necesita un Spider-Man Y bien Es hora de ir a descansar Oh Olvidé que tengo que comprar la leche Eso dolió ¿Qué te sucede, amigo? ¿Quién rayos eres? Yo soy Spider-Man Oye, oye Tranquilo, viejo Tú vienes conmigo ¿Dónde estamos? ¿Qué fue eso? ¿Tu brazalete nos trajo hasta aquí? Eres una aberración en el multiverso ¡Un error! Y no me descuerda con el Doctor Strange y el nercito de la Tierra-19-999 Oye, tranquilo No sé qué tienes, pero podemos resolverlo Somos Spider-Man ¿No? No Tú no eres Spider-Man Eres solo un niño Un mocoso Y ahora debo destruir tu universo para que no nos arrastres a todos contigo Iniciando proceso de eliminación ¿Qué? ¿Pero qué estás diciendo? No vine a explicarte nada, niño Solo me aseguro de que no interfieras Computadora Prepara la eliminación del universo 616 ¡No! ¿Cómo funciona esto? ¡No! Eliminación cancelada Singularidad multiversal detectada Error en el sistema Atención a todos Tenemos un intruso al Spider-Web ¡Atrapen a Spider-Man! ¿Spider-Man? ¡Tú! ¡Tú! ¡No! ¡Tú! ¡Eres tú! ¡Tú! 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 ¡No, tontos! ¿Eh? ¡Estoy hablando de Miles Morales! Entiendo ¡Vamos! 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 ¿Miles? No puede ser Parece que tengo trabajo que hacer ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Y tú quién rayos eres? Mejor me voy Eso estuvo raro ¿No lo creen? ¡Ey tú! ¡Detenta ahí! ¡Oh no! ¡Esto te va a doler! ¡No debiste hacer eso! ¡Ese es el chico que está causando tanto alboroto! ¡Wow! ¡Son demasiados! ¿Saben chicos? Me gustaría quedar un rato Pero tengo que salvar mi universo ¡A él! ¡Se fue! ¡Se fue! ¡Tengo que irme de aquí! ¡Te encontraré Spider-Man! ¡No! ¡Wow! ¡Parece que este es mi universo! ¡Hola! ¡Soy Spider-Man! ¡Pero qué demonios! ¡Wow! ¡Eso sí fue rato! ¡Ay no! ¡Hola! ¡Lindo traje araña! ¡Oh! ¡Funciona! ¡Lindo traje araña! ¡L legal! ¡Oh! 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 ¡A esto! ¿Pero qué clase de Spider-Man eres? ¡Soy Spider-Punk! Muchachos, capturen, chicos, en la Tierra 432. Parece que necesitas ayuda, Mike. ¡Pinter! ¡Oye! ¡Esto no le va a gustar a Miguel! ¡Tenemos que irnos, chicos! ¡Ok! ¡Diablos! ¡Vámonos, Mike! ¡Vámonos, vámonos! Creo que lo perdimos. Espero que nadie nos encuentre aquí. No estaría tan seguro, Miles. ¡Me traigo mal chico, Peter! ¡No puedes destruir su universo! ¡Nosotros no hacemos eso! Ser Spider-Man requiere sacrificio, ¡y lo sabes! ¡Ay, no! ¿Y ese quién es? ¿Es de los nuestros? ¡No, no lo es! ¡Cuidado con los portales! ¡Pinter, mal chico! ¡No hay mucho tiempo! ¡Se lo tragó! ¿Qué hacemos ahora, Peter? Mantente atrás de mí, Miles. ¡Hola, Spider-Man! ¿Quién se supone que eres, manchitas? ¿El hombre dálmata? ¡Yo soy la mancha! ¡Esto no me gusta nada, Peter! ¡Ya te tengo, chico! ¡No, Miles! ¿A dónde se fueron? ¡Tú! ¡Te tengo una propuesta! ¡Soy todo oídos! ¿Dónde estamos? ¿Quién rayos eres? Estamos en mi universo. Este es mi laboratorio. ¿Este es tu Spider-Cueva? ¿Tú también tienes una así? ¡No! Suficiente. ¿Qué hicieron para que Miguel O'Hara se molestara tanto con ustedes? ¿Peter? ¿Peter B. Parker? ¿Nos conocemos? No es el mismo Peter que conocimos, Miles. Él solo quiere entregarte. Pero también es un Peter. Por favor, tienes que entenderlo. Miguel quiere destruir mi universo, mi hogar, mi familia. No puedo permitirlo. No podemos meternos con el Spider-Web. Él lo sabe. Tenemos que ayudar a Miles, Peter. De acuerdo. Pero hay que pensarlo bien. Si eres su objetivo, Miguel O'Hara no te dejará ir tan fácilmente. ¿A todo esto? ¿De dónde salió ese tal Miguel? ¿De verdad es un Spider-Man? Miguel O'Hara viene del futuro. Obtuvo sus poderes gracias a un experimento de ADN en Alchemax. Él fue perseguido por mucho tiempo hasta que encontró refugio con Madame Webb, protegiendo la red interdimensional de Spider-Man. Es algo complicado, pero no es un villano. Y creo que podríamos salvar tu universo si de algún modo modificamos ese brazalete que llevas puesto. Podríamos hacer invisible tu universo para la red multiversal. Rayos, nunca creí que ser Spider-Man sería tan complicado. Tal vez Miguel tenga razón. Yo no pertenezco aquí. Nunca digas eso. Eres tan Spider-Man como cualquiera de nosotros. Y parece que tu historia apenas se está escribiendo. Necesitamos infiltrarnos en un laboratorio de Alchemax. Allí tienen un dispositivo que podría ayudarnos a invertir la polaridad de tu brazalete. Seguro Miguel nos estará esperando ahí. ¿Estás listo, Miles? Salvemos mi universo. A trabajar, Spidey. No puedo creer que tuve que recurrir a los estúpidos criminales. Miles Morales se dirige a los laboratorios Alchemax, señor. Si lo deseas, puedo matar al chico. No. Solo necesito recuperar el dispositivo que me robó. Borraré su universo antes de que haya otra singularidad. Como quieras. Esto lo detendrá. No podrá hacer nada sin sus poderes. ¿Cómo van? Miguel debe estar en camino. Todo bien. Tranquilo, Miles. Dale unos minutos. El dispositivo está casi listo. Solo debemos esperar a que se descargue la base de datos. ¿Qué pasa? Paren todo y entreguen al chico. Si su universo colapsa, todos moriremos. Peter, tenemos compañía. Miguel, esto no tiene que ser así. Podemos salvar el universo del muchacho. Él es uno de nosotros. Y pelearemos. Él jamás será un Spider-Man. ¡A ellos! ¡Llévense el dispositivo! ¡Corran! Vamos, Miles. Hay que salvar tu mundo. Síguelos. Los quiero con vida. Esto será divertido. Parece que lo resolveremos a la antigua, Spider-Man. Hagámoslo. ¡No! 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 ¡Llegó Manchitas! ¿A dónde creen que van, arayitas? Tengo que detenerlo, Miles. Debes usar el brazalete para salvar tu hogar. Intentaré ganar tiempo. Pero no puedo hacerlo solo. ¿Y si no soy suficientemente Spider-Man? ¿De qué estás hablando? Eres el mejor Spider-Man que conozco. Tienes todo lo que necesitas justo aquí. Tienes razón. ¡Puedo hacerlo! Ahora corre, Spider-Man. ¡Estaré bien! ¡Qué linda charla! ¡Pero me gustaría que pelearas! Veamos lo que tienes, Manchitas. ¡Vamos, vamos! ¡Funciona, funciona! ¡No puedes huir todo el tiempo! ¡Entrégame el dispositivo! ¡No sabes qué podría causar! ¡No! ¡No dejaré que destruyas mi universo! ¡Tú! Ni siquiera eres un Spider-Man de verdad. Lo único que tengo que hacer para que no interfieras es quitarte tus poderes. Sin ellos no eres nada. Te equivocas. Con o sin poderes soy. Siempre he sido y siempre seré Spider-Man. Y no pienso huir más. ¡No! 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 No sabes con lo que estás jugando Oh no Felicidades, has logrado que este universo también colapse En unos minutos, nada de esto existirá Terminemos con esto No mereces esta máscara Dile adiós a tus poderes, Miles Te mostraré un poco de mis habilidades Vamos, hazlo, hazlo de una vez No, no es lo que un Spider-Man haría El brazalete está a punto de generar una singularidad Tenemos que estabilizarlo Oh, ¿qué tenemos aquí? ¿Cuánto poder? El poder del multiverso es todo mío ¡Hay que detenerlo! ¡No! ¡No lo permitiré! Tienen que irse Deben sacar el brazalete de aquí antes de que la singularidad detone Puedes hacerlo Yo me encargo de la mancha, Spider-Man ¡Vamos! ¡Tenemos que sacar esa cosa de aquí! Gracias ¡Vamos! ¡Vámonos, chicos! ¿Qué estás haciendo? ¡Eres un inútil! ¡Protego el multiverso! ¡No! 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 Entonces, creo que llegó la hora de despedirse de nuevo, ¿cierto? Creo que sí, amigo Es la peor parte ¿Qué harás ahora? Bueno, creo que necesito unas vacaciones Tal vez no lo creas, pero me casaré con MJ Quiero una vida tranquila por un tiempo Guau Eso no es muy Spidey de tu parte Peter Todo está listo para irnos Genial Cuídate, Miles Ya no te metas en problemas Ok Pero no prometo mucho siendo Spider-Man Listo Parece que funciona Bueno, chico Tienes un lindo hogar Y me alegra saber que sigue existiendo Y hay un Spider-Man para protegerlo Pero creo que ya es tiempo de irme Gracias, Peter Por todo Recuerda Un hombre sabio me dijo una vez Un gran poder conlleva una gran responsabilidad Spider-Man Across the Spider-Verse ¿Cómo? ¿Cómo llegué aquí? ¿Qué? Me has fallado, Miguel O'Hara Madam Web Tranquila Mantendré todo bajo mi control Eso espero Porque ahora tendrás que vigilar una red de villanos que se extendió por todo el multiverso Se hacen llamar Los seis siniestros Suscríbete para más Spider-Man Bueno, amigos ¿Cómo están? Esperamos que les haya encantado este video En compañía de todos los Spider-Man Ya saben que si quieren más videos de Spider-Man Dejen su like allá abajo Suscríbanse Y aquí ven la campanita de notificaciones Para que no se pierdan ninguno de nuestros videos Ya saben, como siempre los invito a dejar un bonito comentario aquí abajo Para aparecer en el siguiente video Síganos en nuestras redes sociales Como son TikTok e Instagram Y también síganos a nuestros amigos del Spider-Verse Que van a estar apareciendo por aquí Agradecemos a los miembros del canal Banana Diamante Que estarán apareciendo en pantalla Y a todos los miembros del canal Porque sin ustedes no podíamos hacer esto Los amamos También damos un agradecimiento a nuestros invitados Que están aquí Memo, Vale y Sebas Por ayudarnos a hacer esto realidad Si les gustó el Spider-Verse Denle like Recuerden seguirnos en nuestros canales Y cuando les como lo es El canal de Mike Murcia Donde estarán encontrando El detrás de cámaras de este y muchos videos El canal de Chango Play Donde pueden encontrar muchos gameplays Así que vayan a verlo Y el canal de Zaid Córdoba En donde encontrarán muchas sorpresas Del universo arácnido ¡Vaya! Les recordamos que tenemos un podcast llamado ¡Buenas a lo ir! En donde pueden encontrar anécdotas muy chidas Muy chistosas Y próximamente se viene nueva temporada ¡Uy! Agradecemos a nuestro amigo Kevin de K Plus Store Por hacernos estos trajes tan increíbles Si ustedes quieren el suyo Vayan a visitar su Instagram Porque están muy chidos Y bueno amigos ¡Cuídense del Spider-Verse! ¡Los amamos! ¡Bye! ¡Ahhh! ¡Buenas a las de 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 las de